¿Cómo le va? ¿Bien a usted? A mí muy bien. Después del veranito que nos vimos allá en Mar del Plata... Acá estamos calentitos por lo menos, ¿viste? Acá está calentito. Está muy bien tu ese día. Además, pero ¿sabés lo que me cargaron todos? Porque me dijiste viejo. Porque yo le digo viejo y vieja a la gente, pero no vieja de mujer, sino vieja de hola, vieja. ¿Cuál? De cariñoso, ¿viste? Son todos malintencionados. Es una forma, chicos. Aparte si hay alguien que es joven y vital en este ambiente... ¡Qué buena! Ya está, Lali, ¿qué querés contarnos? ¿Qué querés decir? ¿Cuántos Lunas Parkers que llenemos? Quiero que te vengas al Luna. Hacemos dos shows para mi sorpresa. Uno ya no puedo ir. Ya no puede ni mi madre al primero. Para mi sorpresa, en cuatro horas no había más entradas. Y yo pensé que era un chiste y entré a ver si era cierto. Esto es real lo que te estoy contando. Y yo decía, dale, no puede ser. Muy sorprendida con lo que la gente generó, digamos, con esta fecha. Y aparte el método, porque no vimos publicidad por todos lados. Ni nada. Y la foto y la promo a mi Instagram. O sea, una locura en serio. Mi promo empezaba ahora contándote a vos, a toda la prensa, lo que iba a suceder en noviembre. Ahí empezaba la promo. Que igual estamos trabajando por la canción, por el 10 de noviembre, por un todo. Pero el 13 nos fue realmente muy sorpresivo. Bueno, esa es la fidelidad que tiene tu público. Esa es la fidelidad del público. Y honestamente, ¿sabés qué siento por lo que veo en las redes, digamos? Hay como un público nuevo que se sumó. Yo creo que desde el disco soy, ¿viste? Y siento la presencia de ese nuevo público que también hizo que esto se agote. Y me doy cuenta, ¿viste? Ahí hay un aura de gente que me acompaña a través de este disco. Como por primera vez. Casi que mi lado actoral o la gente que me conoce más de chica que me sigue. Son los fieles que siempre están. Pero honestamente siento ese grupo nuevo de gente que me acompaña. Cuando apareció Soy, vinimos a charlar. Charlamos largo y tendido. Nos contaste absolutamente todo. Que era sobre todo un disco muy personal. ¿Eso quizás, el abrirte tanto a través de las letras de tus canciones, hizo captar un nuevo público? ¿Sentís que puede haber sido eso también? Sí. Sí, porque creo que naturalmente quienes no me conocían hasta ese momento pudieron conocerme. Y ver que soy un horror de persona y a partir de eso me quieren. No, yo creo que canciones como Boomerang, por lo que dice la canción. Canciones como Ego. Creo que Ego más que nada por el sonido de la canción, si querés, no tanto por la letra. Me acercó como a un nuevo público, ¿viste? Que se coparon con esto, con el ser genuino en escribir lo que tengo ganas de escribir. Y contar cosas mías, no todo es autorreferencial, pero sí que abro mucho mi corazón, como vos decís. De vos, de hecho el nombre del disco, no soy, esto es lo que soy, esto es Lali. Nada más auténtico, yo soy esto, soy lo que digo en estas canciones, soy mucho más que eso, chicos, igual. Pero significa estar siendo, ¿viste? Estar siendo una misma. Bueno, te fuiste para afuera a recibir premio también, aquí también. ¿Estás contenta? Estoy contenta, estoy como soy yo, ¿viste? Como ya expectante por lo nuevo, ya quiero que conozcan todas las canciones del disco, ya me pongan... Sé que estás haciendo, ya hay canciones nuevas. ¿Se viene el tercero? Se viene el tercer disco, no creo que yo te llegue a fin de año con el ritmo que estamos teniendo de cosas, pero yo creo que a principios de año que viene está el disco, que es un disco que me interesa mucho, me interesa mucho como cómo me va a quedar, ¿viste? Tengo como una... En Soy estaba muy segura de todo lo que iba a pasar sónicamente y en las letras y todo. Y como que en este tercer disco estoy muy expectante de estas fusiones que estoy planeando, lo que estamos armando con mis productores, que son mis productores de siempre, los chicos de 3 Música, como son más jugadas, ¿viste? Son... Lo electrónico es mucho más electrónico, hay como toda una ingeniería de sonido mucho más moderna. Tengo cosas con un tinte latino que no había tenido hasta el día de hoy, como un Aná, que un Aná tiene como toda la producción del pop y los sonidos del pop y lo electrónico, con ese dembow, con ese bombito, esa latinada que me lleva a mí hacia otro lugar. Esa parte urbana que está tan fuerte hoy en el mundo entero, ¿no? Sí, sí. Yo creo que mi decisión es como condimentar mis canciones con cosas muy lindas de la música urbana sin irme de mi género, ¿viste? De lo que a mí me hace ser auténtica, que es un poco lo que hablábamos antes. ¿Qué es un Aná? Yo tengo problemas para decir las palabras y quedo registrada así. Un Aná es algo muy simple que es el hook de la canción es un Aná y otra vez. Viste que le distribuí la canción y dice un Aná y otra vez. Bueno, ese un Aná me pareció genial desde que salió, desde que surgió haciendo la canción. Me pareció original que se llame un Aná y no, una y otra vez, ¿no? Y me pareció corto, original y va directo al... Para mí lo más lindo de la canción es ese jueguito de palabra que hace en el estrigo y me gustaba ponerlo de título. Muy lindo el camino, el título, el logo de Lali, que no está rosa, está blanco. Blanco, guarda. Guarda. Pero digo, ¿el video para cuándo? Porque nosotros somos el canal de la música y desde chiquititas y todos los proyectos desde que has sido parte siempre pusimos los videos. ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Ya se grabó? ¿No? Quiero decir esto. Faltan grabar cosas. O sea, no está terminado, no le voy a mentir a la gente. Falta filmar, pero yo creo que a fin de mes está. O sea, a ellos no le mentí, pero a mí sí. ¿Qué me estás queriendo decir? A vos te pensé lo que dije hasta ahora. No había dado tiempos hasta ahora, pero está buenísimo contarlo. Yo creo que a fin de mes está el video cerrado. Pasa que cuando lo vean tiene tanto laburo que van a entender por qué también lleva tanto a hacerlo. Bueno, hemos visto videos tuyos muy complicados. Cambio de look, todo. De hecho, cuando fuimos a tu museo ahí en la presentación del disco, vimos todos los accesorios. Unaná no es la excepción, tiene mucho laburo visual, así que después espero que guste, que me lo agradezcan, no toda esta espera, pero lo van a tener este mes. ¿Tiene la naturaleza algo que ver por algo de este anticipo? Todo que ver, todo que ver. El universo de esta canción es la buena onda, el aire fresco, la tierra. Un lugar como muy lindo donde uno encuentra aire, viste, que es un poco lo que la canción cuenta. La canción cuenta de un amor que llega a tu vida y que no lo esperabas, y que te mejora y que te sana y que son el uno para el otro. Y tiene como toda esa buena vibra del amor que lo sentí, lo sentí en la atmósfera de la naturaleza. Y hay mucho baile, seguro. Quiero decir que lo que dije recién fue muy arte, arte, arte. ¿Cómo llamarte a Minujín? En la atmósfera de la naturaleza. No, pero sí. ¿Hay mucho baile también? Mucho baile, claro, que tiene esa onda para moverse, por supuesto. Mucho corio, como te gusta a vos. Yo soy una y corio, no soy nada. No sos nada, muy bien. ¿Y la actriz en qué anda? Está en la casa ahora. ¿Está descansando? ¿Está dejando a que la música afluya? La actriz hace mucho tiempo que está en pleno ensayo de una película que empiezo a filmar dentro de dos semanas. Una peli muy distinta a todo lo que hice hasta hoy. Es una peli de un director que se llama Gonzalo Tobal, que es la historia de una chica acusada de un asesinato, una chica muy jovencita acusada de matar a la mejor amiga. Y la película cuenta todo lo que eso lleva, ¿no? ¿Qué le pasa a alguien psicológicamente? ¿Qué pasa en una casa con un drama así? ¿Qué pasa en los padres de esa chica? ¿Qué pasa en la gente? ¿Cómo la gente te hace culpable o inocente? Está muy bueno el guión, yo creo que la va a romper en el cine. ¿Un caso en Argentina? ¿Qué pasó? Un caso en Argentina, el de Lucila Friend. No es la historia de ella, o sea, no estamos contando su vida, es la vida de otro personaje en esta peli, pero sí uno puede hacer la analogía, obviamente, con ese caso que fue muy famoso, porque de hecho eran dos amigas. Acá la situación de la muerte del personaje de la amiga es muy distinta a la del caso real, pero bueno, es fuerte y uno puede hacer esa analogía tranquilamente. ¿Ya está listo el personaje? Estamos en eso. Faltan unos detalles y se empieza a rodar. Bueno, nada, hablamos de música, hablamos de todo. ¿Vos sabés qué? Por las redes sociales, viste, cuando decís, voy a entrevistar a Lali, te llegan preguntas. Y Mailen me mandó una, me dice, ¿es tan divertida, simpática y todo en la vida, como todos los personajes que la vi a hacer en la televisión? No, Mailen, soy un dembole. Créeme que se apaga la cámara y es toda una depresión. Mentira, las veces que te crucé siempre estabas sonriendo. Hay algo, hay algo, Mailen, ¿no? Hay algo que cuando uno hace comedia, a diferencia de otros personajes, capaz, cuando uno hace comedia y es un personaje relajado en general, tenés mucho la puerta abierta a ponerle de lo tuyo. Entonces, a lo mejor cosas que has visto en personajes, Mailen, son chistes que haría uno o formas, maneras de decir las cosas de uno. Pero soy re divertida, Mailen, te juro. Lo sabemos, lo sabemos porque te he visto muchas oportunidades en distintos ambientes y sos bolborita. Hay que pasarla bien. La vida es una sola y hay que disfrutar. Sé cuánto tanto drama, no, Mailen, hay que divertirse. Bueno, el amor sabemos que estás bien, ya lo escuché el otro día por la tele, contar y demás, así que nos alegra porque te hemos visto crecer, Lali. Mis caídas, mis levantadas, mis emociones, todo, han vivido todo. Nos está yendo bien, eso es lo importante, porque aparte, más allá de ser un artista, ya te has convertido también en una empresaria, porque por esa cabeza, como pudimos ver también en un programa, cuando Cris, que fue un poco tu descubridor y demás, te elogió todas esas virtudes que vos tenés, a vos te emocionaba porque fue un poco la escuela que vos tuviste, lo que vos mamaste. Me lo digo más allá de mi historia con ella, que te lo diga alguien tan pionero que ha hecho cosas donde nadie hubiera creído que se podían hacer. Vos sabés que el Gran Rex tiene esa capacidad de espacio, tiene esos ascensores, tiene todo lo que tiene por Cris, por las temporadas de teatro, y ella inventaba lo que no había. Ella quería ascensores, ella quería sistemas de vuelo para que entren dragones, para que bajen aviones. Exacto, yo vi un avión en el Gran Rex una vez. Eso no lo hace nadie, ella lo hace desde los noventas, en este país donde no tenemos las grandes, grandes producciones, tenemos una gran producción, sobre todo teatral y artística, pero ella ha abierto puertas, yo aprendí mirándola. Si yo hoy puedo intentar, aunque sea ser creativa para mis shows, en lo visual y todo, tiene que ver con haber tenido una escuela de alguien que si le dicen que algo no existe, lo inventa, y eso está bueno. Ella por ahí andó diciendo que tiene ganas de volver con Juate Conmigo. Vos no habías nacido en Juate. ¿Te ves de conductora de Juate Conmigo? ¿O vos tenés un público teen? Sería un horror, no sabría hacer los chivos, nada, no sé conducir. Mirá lo que estás pensando. Mirá lo que vas a hacer ella, con su ángel. Pero vos con tu frescura, yo te veo conductora. No, yo me veo. ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? Sería muy Susana. Me encantaría. Muy distraída, muy desbolada. Claro. Y pero eso es lo que te hace fresca también. Me cagaría trompada con un juego, todo. Sería una conductora muy polémica. Hiciste trampa, no vale. Sí, sí. Bueno, pero nada, seguí con la música, que ya tenés el cariño de la gente, y con la actuación también, porque cada proyecto que has estado ha tenido éxito, te ha acompañado el público, la audiencia, y eso no es poca cosa, porque en momentos difíciles, que la gente siempre esté ahí acompañándote. Y más sobre esto también, que lo anunciaste a través de tu red social y al toque se agotó. Están ahí a pleno. Dejame agradecer, no solo a la gente, obviamente, sino posta al canal de la música, que defienden tanto nuestra música y que me apoyan, y siempre están ahí en redes, y mismo al aire, pasando mis videos, que tienen mucho trabajo, mucho esfuerzo. Me encanta, es que me engancho ahí, me da mucho orgullo, así que les agradezco en serio por la onda de siempre. Sabemos que es verdad, que eso no me mentís. Porque has puesto videítos en el camarín, en el parate de la grabación, mirando CM y disfrutando de que estaba tu video. Es lo único en serio que dije en esta nota. Bueno, todo fue verdad, no le crean. Me está haciendo un chiste. Pero bueno, te queremos mucho. Gracias. Y nos encontramos el 3 o el 10, donde haya un hueco. Venite con zapas cómodas porque vamos a bailar. Ok, ahí estaremos. Eso.